Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, autolibros, historias y mucho más. Una increíble historia que no hay que dejar a un lado de Moonlight Girl 86. Los personajes del anime Candy Candy no me pertenecen, yo solo los tomo prestaditos por momentos para jugar a que les doy finales felices. Carita feliz. Hola, ¿qué tal? Esta vez traigo uno de mis aportes, este 2013, imagínense, de 2013. Para la Guerra de Florida, una historia que se me chispoteó pensando en cómo hubiera sido si hubiese surgido sentimientos diferentes a la amistad entre Steele y Candy. También me ayudó mucho inspirarme en una de mis canciones favoritas, de las que más adoro y que jamás, jamás me canso de escuchar, la que siempre soñamos ser de Sandoval, que no sé por qué, pero me parece mágica. ¿Cómo me inspira amor, alegría, igual que estos dos personajes? Les comparto un enlace para que puedan escuchar y de paso para que vean cómo me imagino a los dos personajes si fueran reales. Cuídense mucho. Un abrazo y muchas gracias por leer. Bueno, por lo pronto no puedo dejar el enlace porque el enlace no lo pegó bien y no hay enlace, mejor dicho, lo pegó a medias. Lo que siempre soñamos ser. A veces quisiera ser un fantasma entre luz y entonces desvanecer. Aire que vuela y es... Desde pequeño tuvo esa afinidad por inventar cosas, desarmar artefactos para ver cómo estaban compuestos, para luego con cuidado ir a arreglarlos de nuevo paso a paso en el mismo orden en que los había desbaratado. Poseía una memoria fotográfica y una gran inteligencia que auguraban a simple vista que al crecer sería un hombre de ciencia o un exitoso ingeniero. De carácter amable y pacífica, más bien tímido y determinado cuando se proponía una cosa. Y no paraba hasta conseguirla, sin importar si el resultado de ésta fuera bueno o malo, por lo que le gustaba pasar tardes enteras, inmiscuido hasta las narices en sus proyectos al punto de preferir quedarse trabajando en ellos en lugar de disfrutar de alegres salidas o de las fiestas tan recurrentes de la flor de su juventud. No era un chico muy popular a diferencia de su elegante y bien parecido hermano Archibald, pero tenía un buen corazón y aquellos que lo conocían en poco tiempo llegaban a apreciarlo porque se daban cuenta de eso. Además de que terminaban estimándolo por su gran sentido del humor, el cual que iba de la mano con su cristalina forma de ser y si algo era seguro de Alistair Corwell, más conocido como Stier, por sus allegados. Era que valoraba inmensamente el sentido de la amistad junto con el de la lealtad. Por eso, a los pocos amigos que tenía los cuidaba y conservaba como si fuesen un tesoro. Stier era el más tranquilo y autocontrolado de los jóvenes de la familia Andry, una de las más prestigiosas de Norteamérica y, por quiero decirlo, también de toda la casa donde vivían, la imponente y majestuosa mansión de Littwood en las afueras de Chicago, por lo que a menudo resultaba elegido a mediador en las ocasionales peleas que se suscitaban entre su hermano y su primo. O se lo requería dar para sus opiniones en las inquietudes de matriarca de la familia sobre las decisiones a tomar en la casa, su tía abuela Elroy Andry. Él sabía que tenía una importante responsabilidad sobre sus hombros por ser mayor de todos los chicos y que debía aportar con ejemplo haciendo gala de paciencia y madurez, por lo que no se hacía de rogar y sin excusar nada asistía a las reuniones de la señora Elroy, donde muy aparte del buen ánimo que le caracterizaba podía sorprender a más de una dama mayor con su seriedad. Era maduro, comprometido y muy centrado, algo difícil de encontrar en los jóvenes de su edad. Solo quince primaveras, un año mayor que su hermano y tenía todo en contraste con él, quien parecía por su lado preocuparse solo de su vida social o de lucir elegante, otro caso del cual había que diferenciarlo era su primo Anthony. Cuando aún vivía al que también consideraba como un hermano, Anthony era apasionado y tenaz, un líder nato que pasaba en vivido en sus propios asuntos y pasatiempos con los que había crecido, como la equitación o la floricultura y que vivía enamorado de la chica que le gustaba. Su estilo en cambio no era tan sanguíneo como él, que hacía las cosas, que le dictaba su corazón. En vez de eso, gustaba de observar al mundo a profundidad a través de sus gafas y sus grandes ojos marrones curiosos con calma, analizando las situaciones de darse algún problema para poder luego tomar las decisiones adecuadas cuando se requirieran. Elroy Andrew lo sabía y por ello confiaba plenamente en él. Solo Dios sabía el orgullo que sentía dentro de su pecho cuando observaba a su sobrino de futuro brillante trabajar en sus máquinas. Todos asumían que era Anthony al que más quería, pero en realidad los amaba a los tres por igual. Para Stier, contar con su apoyo era un honor inmenso porque, aparte de prohíberle materiales, le dejaba explorar su amor por la ciencia a plenitud, por lo que se esmeraba en portarse bien y ponía todo su esfuerzo en los artefactos que inventaba con la esperanza de que quedaran perfectos para algún día poder mostrárselos. Sin embargo, reconocía que para ello le faltaba mucho. Así que, sin dejarse caer continuamente, se lo encontraba innovando nuevos procesos, o sirviéndose de mejores utilitarios en pro de mejorar sus creaciones. El joven inventor adoraba la sensación de adrenalina que sentía cuando estaba a punto de hacer funcionar un nuevo objeto. La sangre corría caliente dentro de sus venas. Un suave sudor de emoción cubría su frente y un brillo aparecía en la intensidad de su mirada, un instante antes de que el aparato se encendiera como si cobrara vida. No podía haber mejor recompensa y felicidad para su alma que aquella por el logro alcanzado. Todo era perfecto mientras no se atravesara en su mente el recuerdo de unos hermosos ojos verdes, porque podría decirse que tenía todo en orden y bajo control en su propia vida hasta el día en que se encontró con ella. Recordó que ya sabía de su existencia aún antes de conocerla, porque su primo le había hablado de su infinidad de veces acerca de la hermosa chiquilla que había encontrado en el portal de las rosas y a la cual soñaba con volver a ver. Para entonces no le prestaba mucha atención con los detalles cuando el joven rubio iba a contarle a su pequeño taller, junto a la cochera del asunto o de sus planes para tratar de hallarla a cualquier cenicienta. Quería hallar la cual cenicienta, por estar concentrado trazando sobre papel diseños para sus futuros proyectos o trabajando en los mismos, vagamente recordando haberlo escuchado mencionar e ir a preguntarles a todos los tenderos del centro si conocían donde vivía una linda niña rubia con pecas, que usaba coletas y poseía una mirada a color esmeralda. No sabía qué meses después extrañaría infinitamente cada una de esas conversaciones, en los tiempos que aquellos tranquilos días se convirtieron sólo en memorias. No se acordaba de en qué momento cayó a su vez, preso por esos vivaces ojos que tanto se mencionaban, ni él mismo sabía describir exactamente qué pensó cuando la vio por primera vez, de lejos aquella tarde conversando con su hermano, que tuvo la suerte de conocerla antes que él, cuando fuera a recogerle cerca del bosque o cuando la encontró caminando solitaria en el centro del pueblo al día siguiente, pareciendo perdida y luciendo tan frágil e inocente, que crecieron en él sus instintos de protegerla aún sin conocerla, por lo que sin dudarlo aún cuando se sabía nervioso, sacando valentía en medio de su timidez, se armó de valor para decir de ir a hablarle. —¡Soy Alistair Corwell! —se preguntó dándole la mano, haciendo referencia a que era el hermano del chico que había conocido el día anterior. Ella apenas notó su ligero temblor en el momento de corresponder a su apretón de manos y, enseguida, respondió de forma accesible y amable, demostrándole, así que su intuición no había fallado, que era tan dulce como se lo imaginaba. —¡Mi nombre es Candy Blanca! —le contó que las personas con las que andaba le habían dejado sola, por lo que él ofreció sin dudarlo a darle el aventón, y ella aceptó. Surgiendo de esa forma una amistad entre ellos, luego se enteró de que aquellos con los que vivía no eran otros que sus detestables primos, los ligan, lo que incrementó aún más su aversión hacia ellos. Más tarde aquel día también, por heroínas del destino, eran ironías del destino, terminaron cayendo al lago por avería de su automóvil, el que por cierto él mismo había arreglado, pero sin embargo ella la tomó con relativa calma. Aun cuando pasaron un buen susto y terminó empapada, pero no lo condenó, impresionándole entonces con su bondad, sin saber lo que quedó desde aquel día encantado con aquella pequeña hada, que era como uno de los personajes fabulosos de los libros que solía leer por su magia interna, una chica natural de alegría contagiosa de forma de ser descomplicada, juguetona y sobre todo de la inmensa fuerza interior, un ángel pecoso de nariz raspingona y boca de fresa en forma de corazón que a simple vista era tan dulce como el mismo nombre que poseía. Bastó solo un encuentro, una sonrisa, una presión de manos, unos momentos compartidos para que quedara perdido por ella, para que se quedara loco, aún más de lo que él mismo reconocía que ya estaba, para poner de cabeza a su adolescente universo y hacerlo soñar. Mas no contaba con llevarse tamaña y decepción la noche del baile de bienvenida de la primavera en la mansión. Después de enviarle la invitación unos cuantos días atrás, Styr esperaba ilusionado que ella aceptara ser su pareja durante toda esa velada. Quería bailar con ella e inclusive tenía planeado darle un regalito. Sacando a relucir sus mejores habilidades de joyero, le había diseñado una pulserita la cual estaba compuesta de menudas cuentas brillantes de colores, y en medio de estas había decidido colocarles pequeños dijes. Uno de ellos era un automóvil que él mismo había creado con un molde de metal fundido, para que se riera recordando aquella anécdota desastrosa que habían pasado. También colocó otro que había conseguido en la tienda de una muñequita de cristal que se parecía a ella, y el último era de madera con una imagen de un árbol, porque ella le había demostrado aquel día que se conocieran lo mucho que se gustaban, y lo experta que era para subir a ellos. Pero no contó con salir con el corazón destrozado esa misma noche, pues lo único que consiguió fue confirmar con dolor lo que sospechaba, que su candy no era otra que la princesa adorada de Anthony. Lo supo al ver la bajar radiante y hermosa del brazo de su primo llevando el vestido de fiesta, que ellos mismos le habían conseguido sin equivocarse en la elección, porque lucía preciosa. Hasta el punto de dejarlo completamente deslumbrado, pero entonces notó la ilusión que transmitía hacia su primo. Parecía realmente dichosa de estar a su lado, como si no existiera alrededor nadie más, y eso lo derrotó. En silencio, pero disimulado en todo momento lo mal que se sentía, tratando de ocultar todo lo que tenía detrás de una máscara falsa de animosidad, se alejó de la fiesta para lograr despejar su mente, haciéndose la idea que debía aceptar. Caminó hasta el jardín, donde llenó sus pulmones de aire puro y extasió su vista en el firmamento, pidiéndose secretamente a las estrellas que la alejaran de su cabeza, pero que la cuidaran siempre y que la guiaran hacia su verdadero amor. —Ya he entendido que no es para mí. —Murmuró como para sí mismo contemplando el hermoso cielo nocturno a mediados de marzo como si estuviera, como si tuviera el poder de comunicarse con los luceros y éstos a la vez de conocer deseos. —Sólo quiero que seas feliz y que camine para siempre por el lado correcto. —Llenó sus pulmones de aire puro, se dijo que la vida debía seguir y al pasar de vuelta a la casa por un cesto de basura que había en el jardín sin pensarlo dos veces dejó caer allí la pulsera, tratando de enterrar así su ilusión. —Todo quiero que sea entre los dos, seas mi ilusión. Y ven, toma mis manos, trata de entender, sé que vamos a poder convencer, que somos lo que siempre soñamos ser. Ella no sabía exactamente en qué momento había empezado a sentir cosas por él, en qué momento la profunda amistad que sentían había derivado en otra cosa, pero allí estaba el sentimiento haciéndole perenne el día a día, fortaleciéndose más sin poder evitarlo. Quizás el hecho había empezado después del terrible accidente que se llevara a Anthony su primer amor, cuando él había permanecido a su lado consolándola, transformándola sin querer en su pañuelo de lágrimas, ayudándola a levantar. Fue quizás su tierno gesto al inventar animalitos de juguete que se movían a batería con intención de alegrarla, y sus otros múltiples intentos de animarla y sacarle una sonrisa durante su etapa tan oscura, como la vez que ella no quería salir de la habitación y él le envió un globo aerostático pequeñito que entró inesperadamente en su ventana llevándole dentro de la canasta una nota, un mensaje de optimismo, o tal vez fue su alma caritativa y generosa que poco a poco fue cautivándole. Como cuando en la época en la que ella decidiera regresar al hogar de Pony, él se encargó de recolectar ropa, víveres y juguetes para llevar a los niños, sorprendiéndolos a todos durante la mañana de Nochebuena, haciéndolo más especial e inolvidable para ella en esa fecha. Su primera Navidad después de ser adoptada por los Andri, Candy recordaba cómo aquel día él se le había acercado con una mirada igual de triste que la suya para pedirle que volviera. —Regresa, por favor, le había dicho, conmoviéndola, por lo que después de pensarlo y a profundidad y de sentir que era lo correcto, accedió. El espíritu alegre e infantil de Styr congeniaba la perfección con los niños y lo hacía verse adorable. Era un hermoso joven con alma de niño. Su noble gesto de esa fecha se volvería luego una tradición, pasando al ser de las personas más queridas en el hogar de Pony. Candy tampoco olvidaría nunca su determinación para sacarla a bailar en la reunión de aquel mismo año. El Año Nuevo en la mansión de Ledwood, aun cuando sabía que se encontraba afligida entre sus añoranzas o que aquel festejo era de carácter un poco modesto por estar la familia todavía de luto por lo de Antony, pero lo hizo por una buena razón. Extrañada la vio caminar decidido hacia ella sin importarle lo que pensaran los demás, aun cuando sus mejillas estaban un poco sonrojadas por sentir la mirada de medida sola sobre él y haciendo caso mismo de las murmuraciones que se comenzaban a escuchar, le extendió la mano una vez que llegó hasta ella. —¿Estás seguro? —le preguntó en bosqueda. —Sí. —Sé que lo que más quisiera Antony en este momento sería verte sonreír —contestó él, sin premitaciones, con la certeza de que aquello mismo hubiera hecho a su primo de verla así deprimida. —Premeditaciones. Candy se sintió un poco incómoda al principio, ya que como Steele sintió la atención de muchos de los presentes sobre ellos, pero solo fue por pocos instantes, pues al escuchar mencionar a Antony le invadió una profunda nostalgia y decidió aceptar, dejándose llevar por la música moderada que sonaba a su alrededor y por él en una suave pieza de baile. Su acción y las cosas chistosas que se dijo, o le contó mientras bailaban lograron hacerla reír por primera vez con total sinceridad en meses, quedando de él muy agradecida. También guardaba con afecto especial otra anécdota, aquella vez que había hecho explotar su pastel de cumpleaños al cumplir trece. Por colocar sobre él algunas velas mágicas, tipo bengalas, que en vez de apagarse al ser sopladas como las normales debían durar encendidas destellando diferentes colores por varios minutos. Lo malo fue que al poco rato terminaron estallando por el exceso de pólvora que había colocado en su interior. Algunos, a algunos Indy no aquello, pero a la agasajada, lo que le dio más bien fue risa por lo gracioso e inesperado del suceso, aun a pesar de quedar toda enmelada, al igual que otros invitados. Steele se volvió su mejor amigo. Era el chico con el que podía jugar hasta el anochecer, sintiéndose en absoluta confianza, porque sabía que jamás la traicionaría o algo para lastimarla. En fin, poco a poco fue guardando en su alma un montón de gratos recuerdos creados por él, logrando que en su corazón naciera el inmenso cariño hasta llegar a considerarlo una persona imprescindible en su vida. Y escapar de todo y correr, gritarle a la vida que yo te amé. Nadie nos va a encontrar jamás, porque te cuidaré. Luego vinieron los días de colegio, junto al resto de jóvenes de la familia fueron enviados a estudiar a Londres, como era tradición para el clan Andri. Poco a poco, y no sin costarles, fueron acostumbrando a su nuevo hogar, pero lo bueno fue que en el transcurso de ellos se volvieron inseparables. Entonces, ya fuera la hora de estudiar, de hacer las tareas o divertirse siempre, se tenían los dos como apoyo y comenzaron a caminar así, uno al lado de otro a través de los días, fortaleciendo su vínculo emocional. A Candy le encantaba compartir con él. Su amistad era muy natural, podían hablar de todo, aceptando sin objeción en las ideas del otro, aunque no fueran las mismas. A su lado, aprendía de arte, de cultura, de historia, de ciencias. Incluso le comenzó a agradar la forma, a formar parte de la elaboración de sus inventos. Le gustaba observarlo concentrado al crearlos, a veces le acompañaba por horas en su taller. Para él, en cambio, no había nada más bonito que levantar la cabeza y encontrarla allí mirando lo que hacía, con los ojitos brillantes llenos de curiosidad. Candy pensaba que Steele era como un libro abierto. Junto a él nadie se podía aburrir porque era simplemente genial, defendiendo el alma. Tú, que lo arriesgaste todo para mí, juro amarte siempre. Y no habrá tiempo, solo tiempo, sueño, solamente yo viviré para hacerte feliz. No era difícil tratar con él, era tierno, paciente y comprensivo, y también tenía problemas como ella. Le contó el distanciamiento de sus padres desde niño, y ella, a su vez, le franqueó su corazón acerca de lo que sentía al no reconocer a sus progenitores. Se dieron cuenta que, aparte de los buenos amigos, también eran compañeros en las adversidades. Candy le hizo saber que no estaba solo, que la tenía ella. Él, con una sonrisa y sosteniendo sus manos entre las suyas, se lo agradeció. A veces por la noche se reunían e iban a la terraza, al observatorio astronómico del colegio, donde, aparte de apreciar las estrellas y aprender a diferenciar las constelaciones, se sentaban a conversar profundamente, disfrutando de la serenidad de la noche, contándose cómo les había ido durante el día. Compartiendo sueños y temores y también sus metas, fue el lugar donde por primera vez hablaron de lo que querían llegar a ser en un futuro. —¿Qué opinas del cielo? —le preguntó él esa vez. —Que es un lugar lleno de paz, la inmensidad, la eternidad. A veces me gustaría poder tocarlo para saber si de verdad es de algodón como parece. Bromeó ella al final con su risita juguetona, haciéndolo sonreír también. A él estaba a su lado. —Un día me gustaría conquistarlo —dijo él. Y ella no entendió al principio, pero entonces le explicó. Le comentó cuánto le apasionaba, aparte de los inventos, los aeroplanos, y le habló también de sus anhelos de conquistar el cielo, como el ícaro de la mitología griega, como con una máquina siendo el piloto de una aeronave, y por primera vez ante ella consideró la posibilidad algún día en el área social o servicio de la comunidad por el amor al prójimo de sus madres le habían inculcado en el hogar de Pony y también por primera vez consideró en un futuro estudiar enfermería. Sonriendo, ambos se propusieron no comentárselo a nadie porque estaban conscientes de que si la tía abuela se enteraba y iba a declararse en contra de ellos por las carreras elegidas, una por considerarla muy peligrosa y la segunda por considerarla demasiado indigna para un miembro de la prestigiosa familia Andri, por lo que decidieron guardar entre los dos el secreto, mientras continuaban con sus juveniles vidas, llenas de esperanza o de complicaciones, a veces, pero eso sí, siempre repletas de emoción. Yo no quiero perder, no te quiero perder y jamás me rendiré. Yo solo quiero que tú tomes el riesgo y ven. Nos vemos en la siguiente parte de esta increíble historia, por favor. Las espero muy puntuales. Dios me las bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de Lo que siempre soñamos ser, una historia de Candy y a Steer.